Si la gripa se complica, ve al médico de un brinco Si hay un signo de alarma, apréndelo son cinco Si estás respirando rápido o la fiebre no te baja Si en el pecho un pito suena y es difícil respirar Si estás débil, somnoliento y te cuesta despertar El médico debe verte, no te pueden descuidar Si hay ataques, convulsiones, corre, corre al hospital Y una gripa mal cuidada a veces termina mal Si la gripa se complica, no hay tiempo que perder Muy rápido en urgencias se deben atender Todos por un nuevo país